Buenas tardes a todos, vamos a dar comienzo al último bloque de la tarde. Ya estamos un poco atrasados, pero entonces decidimos no esperar más, en acuerdo con Esteón, que es el primer presentador. Sería horrible que el evento social se tenga que demorar por culpa nuestra, con lo cual voy a proceder a presentarlo a Esteban. Esteban es ingeniero electrónico de la Universidad de Buenos Aires y ha estado trabajando desde 2013 en Cablevisión en Argentina, actualmente Telecom. La parte de arquitectura de servicios y redes. La presentación de Esteban a mí me tocó evaluarla y creo que es buenísima, así que se las recomiendo fuertemente. Esteban, adelante. Bueno, gracias Carlos. Buenas tardes, gracias por su tiempo. Antes de comenzar, quiero mencionar a Javier Ger, que es coautor de este trabajo, quien por cuestiones laborales no pudo estar presente. Así que si me escuchan hablar de nosotros, habíamos estado practicando la presentación juntos, así que no piensen que estoy loco, sino que Javier iba a estar acá. No es que te dedicaste a la política, digamos. Viste que al político le gusta hablar en tercera persona. Así que bueno, para contextualizar, la nueva Telecom Argentina es la empresa resultante del proceso de fusión de una compañía tradicional de telecomunicaciones y una cablera. En este trabajo que se titula Hacia una red de transporte 2023, vamos a presentar la estrategia para el backbone consolidado de la nueva Telecom, sin entrar en el dominio ni de agregación ni en las diversas tecnologías de acceso. Entonces la idea de esta presentación es compartir con ustedes algunas de las experiencias de este proyecto. ¿Qué veremos en la presentación? Veremos algunas cuestiones relacionadas con la topología de la nueva red, pero también nuevas definiciones que nos llevan en el camino hacia 5G o hacia la Telco Cloud como sinónimo de este proceso de transformación. Estimamos que el despliegue de esta nueva red llevará como mínimo 3 años. Es un programa que consta de entre 20 y 40 proyectos que corren en paralelo. Y si bien la fusión se formalizó legalmente a fines de 2017, principios de 2018, durante todo el año 2018 estuvimos trabajando en este entregable y recién a comienzos de 2019 se comenzó a meter mano en la unificación de las redes. Veremos en qué punto estamos hoy en día. Bueno, permítame presentarme brevemente la agenda. Vamos a dar una breve reseña sobre Telecom Argentina y después nos vamos a meter de lleno sobre los objetivos tanto de negocio como técnicos y disparadores del cambio de arquitectura. Y vamos a mencionar algunos desafíos con los que nos encontramos al momento de unificar las redes. Vamos a hacer mucho hincapié en el proceso de selección de la nueva arquitectura de red, enfocado en la parte IP óptica y en la estrategia de CDN. También vamos a hablar en qué estamos trabajando ahora y hacia dónde vamos de alguna manera y presentar algunos casos de uso de CDN. Bien, sobre Telecom Argentina, acá en este slide queríamos mostrar algunos números de la empresa y también los productos que ofrecemos y sus marcas asociadas. Incluimos también la cantidad de suscriptores por producto y servicio, entendiendo que de alguna manera nos posicionan como el Communication Service Provider, el CSP número 1 de Argentina, lo que nos da un excelente posicionamiento para dar servicios como Quadruple Play. Sobre la imagen de la derecha verán que se resalta la región metropolitana de Buenos Aires. Vamos a hacer hincapié en esto, por qué resaltamos esta región. Básicamente porque concentra el 50% del tráfico de nuestra red, porque ahí están el 50% de nuestros clientes, básicamente. Bien, antes de mencionar los objetivos estratégicos, este trabajo se realizó con el soporte de un consultor externo. Digamos, esto no es secreto, verán sobre el margen derecho inferior del template de los slides. Aparece la gente de Bell Labs Consulting, se hizo un trabajo muy fuerte con ellos. Y dentro de la nueva Telecom se armó un grupo interdisciplinario con gente proveniente de ambas excompañías. También participaron de este proceso de consultoría en forma aislada otros vendors como Cisco, como Huawei y como Siena. Bien, entonces el grupo de trabajo arrancó por definir objetivos de negocio que van de la mano con objetivos técnicos que le dan soporte y que la nueva arquitectura debe cumplir. Por ejemplo, para mantener el liderazgo de mercado, esperamos que la nueva arquitectura sea escalable y capaz de soportar nuevos servicios. Para mejorar la experiencia de usuario, la nueva red debe ser confiable, fácil de operar y entendemos que debemos distribuir de forma más efectiva las CDN. Y para establecer sinergias, una palabra que está un tanto de moda, digamos, desde el punto de vista de haciendo foco en las inversiones, algo que nos piden es que debemos optimizar los recursos de la red y el plan de transición, digamos, de los modos presentes de operación hacia esta arquitectura objetivo debe ser realista. Bien, ¿y cuáles son estos disparadores del cambio de arquitectura? Bueno, los agrupamos en tres áreas de incumbencia. Tal vez el más importante, desde el punto de vista de negocio, sea la escalabilidad del TCO, del Total Cost of Ownership, haciendo foco principalmente en optimizar los recursos de red, principalmente enfocados en los elementos de red y en la infraestructura de edilicia. También viendo que, según estimaciones, el tráfico crecerá unas ocho veces en los próximos cinco años, el costo por bit de la nueva red debe ser bajo y sustentable para el negocio. Sobre la figura del medio, hablamos de resiliencia y performance. La nueva red deberá tener un nivel de disponibilidad adecuado y soportar dos fallas simultáneas. Sobre esto vamos a profundizar un poco más en detalle. También colapsamos jerarquías de nodos, buscando mejorar el TCO y también disminuir la latencia, por ejemplo, eliminando saltos en el backbone. Y sobre la derecha, que hablamos de agilidad y simplicidad, esto está muy enfocado de cara al servicio. Es necesario reducir el time to market y que la red sea capaz de afrontar nuevos servicios. Algo que se habla, digamos, el crecimiento de tráfico a demanda. Algo que se habla mucho de a mano de 5G, es de network slicing. Bueno, tenemos que estar preparados para estos nuevos servicios. Bien, esta es una presentación que habla de tecnología y definiciones de arquitectura. Basada en objetivos estratégicos de negocio. En este slide lo que queríamos mencionar es algunos de los desafíos con los que nos enfrentamos al momento de unificar la red. El primer gran objetivo va a ser encontrar ese modo futuro de operación sobre el que vamos a profundizar en los siguientes slides. Pero otras consideraciones al momento de unificar las redes no menores son, por ejemplo, cómo unificamos los protocolos interiores, qué hacemos con las salidas internacionales que por ahí están duplicadas, cómo solventamos el posible solapamiento de direccionamiento IP privado. Bueno, ni hablar de los root reflectors, sistemas de aprovisionamiento, monitoreo. Los números de sistemas autónomos, que si bien ante la CNIC la fusión ya está registrada, bueno, internamente hay mucho trabajo para hacer. También tenemos que tener de cara hacia los proveedores unas estrategias, a los vendors, digamos, no necesariamente son los mismos en ambas excompañías. Entonces, al aumentar el ecosistema de vendors, tenemos que tener alguna estrategia de cara hacia ellos, sobre todo en el mundo óptico, que por ahí la falta de interoperabilidad complejiza algunas cuestiones. La consolidación de sitios también es muy importante para la consolidación de red buscada. Vamos a tener pisada superpuesta en algunas localidades. Bueno, tenemos que ver qué hacemos con esos sitios. La estrategia de fibra óptica también es muy importante. Tenemos gran despliegue de fibra G653 y G652. También vamos a mostrar un slide con un análisis detallado sobre algunas de las limitaciones que nos encontramos, sobre todo con la fibra G653. Y, de nuevo, algo que nos piden siempre, que es optimizar las inversiones en el corto, mediano y largo plazo, cubriendo necesidades de crecimiento y nuevos servicios. De nuevo, mucho foco en que la nueva red debe tener un bajo costo por bit y sustentable para el negocio. Bien, en este slide nos vamos a meter de lleno en ese proceso de selección de la arquitectura objetivo. Establecemos como punto de partida las dos redes de las excompañías totalmente desconectadas. Y algunas discusiones que se dieron dentro del grupo de trabajo fue si, bueno, si la nueva red tenía que ser single plane o dual plane, cuál era la cantidad óptima de nodos en el backbone, dónde debían estar estos nodos, cómo debían estar conectados, cuáles iban a ser las ubicaciones geográficas. Bueno, teniendo en cuenta todas esas cosas, se propusieron siete modos futuros de operación. Acá, por simplicidad del slide, vamos a mostrar solo tres. No vamos a entrar en detalle en cada uno, sino solamente por ahí en la arquitectura final. Pero bueno, estos siete modos futuros de operación se pasaron por algunos criterios que acordó el grupo de trabajo, que tienen categorías y subcategorías. Entonces, se ponderaron los siete modos futuros y los dos mejores puntuados pasaron a una etapa final, digamos, de análisis cuantitativo sobre estos modos futuros. Entonces, basado en herramientas de simulación y modelado de red, se eligió el mejor FMO que cumplía con ciertas características. Por ejemplo, mejor TCO, disponibilidad, flexibilidad. Bien, entonces, si bien fue parte del trabajo que se hizo durante el año pasado, no vamos a, por cuestiones de tiempo, no vamos a mostrar ese incremental paso a paso que nos lleva de los modos presentes de operación a este modo futuro, sino que directamente vamos con la arquitectura final objetivo. La misma, si la recorremos desde la parte inferior, desde la parte inferior, vemos en la misma, digamos, que están los PE de agregación, los nodos PE, pensando en el dominio MPLS, donde va a ser el primer punto de contacto de nuestros clientes, llamémosle así. Estos nodos se conectarán en forma dual homing a una jerarquía superior denominada outer cores. Estos outer cores van a concentrar tráfico de diferentes regiones. Y acá, por la particularidad que mencionaba de la región metropolitana de Buenos Aires, se justifica la necesidad de dos duplas de outer core en la región de Buenos Aires. Sobre la izquierda van a ver una metro regional que simboliza, de alguna manera, las diferentes metros regionales que va a ver distribuidas a lo largo del país. Estos nodos de outer core se conectan a una jerarquía superior denominada inner cores, que van a estar ubicados en datacenters nacionales. En estos sitios, que van a ser muy importantes para nuestra red, que van a ser solamente dos, van a coexistir físicamente un nodo de outer core, un nodo de inner core, un internet gateway y un datacenter gateway. En esta figura del medio, mostramos la misma topología anterior, pero por ahí se plasma de mejor manera esta jerarquía, donde en la capa superior van a estar los carriers, después van a venir los internet gateways, después los inner core, los outer core, y sobre la capa inferior, los nodos PE de borde. Y finalmente, sobre la imagen de la derecha, vamos a ver la distribución de estos nodos a lo largo de la geografía del país. Bien, sobre la capa óptica, también se propuso una arquitectura objetivo, trabajando con tecnologías como ROADM, Colorless Directionless, Directionless y Flex Grid, buscando flexibilidad en el enrutamiento de tráfico, y también buscando optimizar la eficiencia del espectro. Se define como condición necesaria un plano de control óptico, y ya veremos por qué eso. Bien. Y si bien hay una falta de interoperabilidad en el mundo óptico, desaconsejamos el uso de Lambdas Alien. Nos queda a nosotros como responsabilidad, como una línea de trabajo futuro, estudiar opciones más abiertas por este tema. Cuando presenté algunos de los disparadores del cambio, mencionamos el tema de la resiliencia. Lo que intentamos mostrar sobre la figura de la derecha, es la tolerancia a fallas que buscamos en la red. Se plantea como una doble tolerancia a dos fallas en forma simultánea, entre los vínculos de outer core e inner core. Esto podría ser por un doble corte de fibra, o por un corte de fibra más caída de un sitio. Esta resiliencia subyace en el trabajo mancomunado de la capa IP y óptica. Por eso se define como condición necesaria un plano de control óptico para al menos tener una restauración óptica, y evitar múltiples reconvergencias en el protocolo IGP. Otra de las cuestiones que mencioné como fundamentales era el análisis de la fibra G653, la cual cuenta con algunas limitaciones, sobre todo en la cantidad de canales. La pregunta que nos hicimos desde la perspectiva del TCO es si debíamos salir a reemplazar esta fibra o no. Y la conclusión fue que no va a ser necesario salir a reemplazarla porque actualizando las capacidades de las lambdas podemos cubrir toda la necesidad futura de tráfico. Entonces, comentando brevemente cómo llegamos a esta conclusión, tomamos como patrón de análisis dos de los enlaces más congestionados. Van a ver que hace referencia a la figura a las mismas localidades. Un enlace de 350 kilómetros entre Rosario y Munro. En un caso tomamos el camino corto y en la figura de la derecha el camino largo. Y no sé si se llega a ver bien ahí, pero las líneas punteadas hacen referencia a fibra G652 con diferentes capacidades de lambdas y las líneas continuas a la fibra G653 también con diferentes capacidades de lambdas. Y si nos enfocamos en la línea inferior, vemos que en el caso para el enlace de 350 kilómetros vamos a necesitar actualizar la fibra G653 a lambdas de capacidad de 200 giga BPS y para el caso de la derecha, también fibra G653 con lambda de 500 giga BPS. Con eso superaríamos las limitaciones y no sería necesario salir a reemplazar la fibra. Bien, otro tema muy importante es la estrategia de CDN para el vacuum consolidado. Esto está medido, digamos, el 80% del tráfico de nuestra red es tráfico de CDN, ya sea de propias, Telecom tiene su propia CDN y también tiene desplegado en su red CDN de terceros. En el vacuum consolidado se plantea distribuir CDN en dos de las jerarquías de estos nodos. Se va a atacar fuertemente la distribución de CDN en los nodos de outer core, digamos, porque tiene mucha lógica de arrancar por ahí, pero ante el incremento de tráfico de alguna localidad se podrían desplazar CDN hacia una jerarquía inferior. Vale aclarar en este punto que podríamos entrar en algunas cuestiones y consideraciones estratégicas de negocio y cuestiones tecnológicas a resolver porque estamos desplegando infraestructura ajena que podrían ser posibles competidores muy cerca de nuestros clientes. Bien, en este slide sería como un corte transversal de la arquitectura y queríamos mostrar, digamos, el camino hacia donde vamos. Verán en el centro de la figura también los nodos de inner core, de outer core y de edge. Queríamos hacer hincapié en la jerarquía de data centers que vamos a tener en esta nueva red. Vamos a tener del orden, van a ser dos data centers nacionales donde va a estar la funcionalidad de inner core. Van a ser, vamos a tener en el orden de 10, 12, 14 data centers regionales, no más que esos, donde va a estar alojada la funcionalidad de outer core. Y vamos a tener cientos o miles de data centers de edge donde va a estar alojada la funcionalidad de PE de edge. Todo esto interconectado a través del vacuum mencionado. Bien, llegado a este punto, estamos trabajando actualmente en un framework, Telco Cloud, que vamos a mostrar a continuación, que de alguna manera va a determinar qué aplicaciones y componentes van a correr en esas nubes de data center. Buscando una visión convergente de esto, tratando de romper con los hilos tradicionales de IT, B2B y red. Entonces, se busca que estos componentes correrán probablemente en una infraestructura común y tendrán foco en la gestión o orquestación del ciclo de vida del servicio end to end. Y vamos a tener, de alguna manera, funciones de red virtualizadas en cada jerarquía de data center y controladores SDN, tanto en el acceso a nivel de data center como en el backbone. Y un comentario, digamos, ahí donde dice esta presentación, ya nos quedó un toque obsoleta, digamos, ahí donde dice NFBI Cloud, debería decir Telco Cloud, pero bueno, queríamos mostrarla igual. Este slide probablemente esté un poco cargado, no sé si llega a entender bien, pero es, queríamos mostrarlo, lo armamos con Javier, lo incluimos a último momento, y la idea era mostrar el framework de Telco Cloud en el que estamos trabajando, porque de alguna manera complementa la arquitectura consolidada que estamos definiendo para la nueva telecom. Se basa principalmente en tecnologías como SDN, NFB, orquestación y automatización a ciclo cerrado, que correrán en diferentes jerarquías de data center y en diferentes dominios de la red. Este trabajo presenta muchos desafíos, tratamos de enumerar algunos sobre la derecha del slide. Estamos realizando pruebas de concepto para validar este framework, y tomando un ejemplo de algunos desafíos que se plantean, cuando desagregamos componentes, aparecen algunas ventajas, como ciclos de innovación más cortos y desacoplados, una competencia mejorada, porque aparecen nuevos, permitiendo nuevos jugadores en el mercado. Pero al día final, acá mencionamos algunos puntos de integración, digamos, esto que desagregamos, hay que volver a integrarlo. Y acá, digamos, este trabajo no es trivial. Cada CCP deberá encontrar el punto de desagregación que tenga sentido para su negocio. Y en este punto, el rol de los integradores es clave. Bien, finalmente, para ir terminando, queríamos mencionar algunos casos de uso de SDN. Sobre el de la izquierda, no voy a entrar demasiado en detalle, se parece mucho a uno que estuvieron describiendo en la presentación anterior. Habla de optimización de tráfico, ingresa a nuestra red. Pero sí sobre el, voy a entrar un poquito más en detalle, sobre el de la derecha, que hace foco en el tráfico de SDN. Digamos, por la particularidad de la geografía argentina, vamos a tener nodos que llamamos interregionales, que tributan a sitios de outer core, que pertenecen a diferentes regiones. ¿Cuál es la diferencia fundamental de estos sitios, de estos nodos interregionales? Que los nodos outer core a los que tributan, no tienen un vínculo de entreayuda entre ellos. Entonces, ante determinada condición de falla, podría darse la particularidad de que circule tráfico por el inner core. Y esta es una situación que se trata de evitar y o minimizar, al menos. Entonces, en ambos casos, el controlador SDN es quien automáticamente podrá cambiar la dirección del flujo de tráfico, tomando parámetros de red, ya sea manuales o por telemetría. En estos casos de uso que planteamos, todavía existe un operador que tendrá la potestad final de confirmar o no estas modificaciones, pero esto podría cambiar en el futuro cercano. Entendemos que estos casos de uso pueden ser de interés ante condiciones de falla o cuando se llega, digamos, con retraso a ciertas actualizaciones de la red por retrasos en la planificación o en la implementación. Y bueno, finalmente, como resumen, presentamos el vacuum consolidado para la nueva telecoma argentina. Este vacuum presenta, esta arquitectura de red presenta muchas mejoras respecto de las redes preexistentes. Es un trabajo que actualmente está en proceso de implementación. Como dijimos, nos llevará al menos tres años. Consta de un programa de entre 20 y 40 proyectos que corren en paralelo. Al día de la fecha, venimos cumpliendo con los hitos que se planificaron para el año 2019. Ya se unieron los protocolos interiores, ya se unificaron las salidas internacionales, se le dio una coherencia a la configuración de calidad de servicio en toda la red. Se desplegaron los inner core en los data centers nacionales. Y acá mencionamos algunas características de la red IP, de la red óptica y de la CDN que va a tener esta nueva arquitectura. Y sobre la derecha encontrarán una especie de mapa de calor con los criterios que fueron evaluados en el FMO y que se ve cómo mejora respecto del modo presente de operación. Bueno, eso sería todo. Acá van a encontrar los datos míos, los de Javier y parte del resto del equipo que estuvo trabajando en este tema. Muchísimas gracias, Esteban. No sé si hay preguntas. ¿Sí? Allá va alguien que por las luces en la cara que tengo no alcanzo a ver quién es. Así que nombre y colegio, por favor. Gracias. Hola, hola. Luciano Minuchin, Argentina. Dos consultas. Primero es, hiciste referencia ahí que básicamente los servicios se van a concentrar en dos data centers. La pregunta es si en esos dos data centers están las salidas de interconectividad, llamémoslas internacionales. Saber si eso es solamente en Buenos Aires o si tienen planteadas conexiones desde otros puntos hacia conexiones externas. Y otra cosa que también me interesaría saber, no sé si está dentro del alcance de tus conocimientos, en este proceso de despliegue no vi nada relacionado a IPv6. No sé si tenés algo con respecto a eso. Bueno, sí. Sobre la primera pregunta, en los data centers nacionales están los internet gateways y, digamos, la arquitectura es flexible. De hecho, se evaluó una posible apertura de un internet gateway en otra región. La arquitectura lo permite. Hoy en día, vimos que no era necesario por la matriz de tráfico que tiene Telecom. El 50% del tráfico y las salidas internacionales están en Buenos Aires. Entonces, estos dos datos internacionales, sí están en Buenos Aires. Con respecto a IPv6, en el slide resumen, vas a ver que dice algo, una mención a 6PE. En esto decidimos no innovar. Ambas redes cuentan hoy con un despliegue de 6PE. Y se mantendrá, digamos, vas a ver como una condición de la nueva arquitectura, la migración de OSPF a ISIS, pensando en lo que mucho se habla a futuro de segment routing v6 y con ese foco. Pero, en principio, no vamos a innovar. Vamos a mantener 6PE, que es lo que está desplegado en la red. Buenas tardes. Pregunta de Gregorio Manzano, de Venezuela. Dice, excelente presentación, Esteban. ¿Podrías indicar el CAPEX, OPEX y cantidad de personal aproximados, estimados, para este despliegue? No tengo esa información, pero la podría averiguar. Me podría llevar la pregunta, sí. La segunda pregunta es, por la misma persona, ¿podrías indicar los CDNs considerados para este despliegue? Digamos, las Content Delivery Network que hoy en día tenemos en la red, sería, sí, básicamente son Netflix, Google, Facebook, Akamai, y nuestra propia CDN, que es Flow. Gracias. No sé si tenemos más preguntas. Esteban, un aplauso para Esteban. Muchísimas gracias. Gracias.